aquí estoy que no se conectaba hola hola cómo estás pues muy bien es la primera vez que hago esto por eso no sabía si iba a saber hacerlo bien pero bueno ya veo que sí 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 que tal estás bien muy bien encantada de verte y yo también gracias a ti gracias a ti la verdad que para mí hacer esto ahora es como un ratito de tranquilidad porque llevo toda la mañana haciendo de profesora de mis hijos con los colegios a ti no te mandan muchos deberes del cole bastantes es que es una barbaridad y así que para mí me ha venido súper bien estoy aquí ahora tranquilita contigo y vamos a echar un ratito un ratito a gustito pues perfecto bueno pues sé que tu marido Miquel ha pasado el coronavirus para los que no lo hemos pasado o sea cómo ha sido mira te cuento lo ha pasado él y lo he pasado yo también y yo también lo que pasa que claro como él fue el primero y salió en todos lados se hizo se hizo como muy público no yo lo pasé a los tres días bueno te cuento primero lo de él él lo pasó y para él fue fue como una gripe como un virus un poquito te voy a decir normal igual un pelín con un poco más de dolor de cabeza de lo normal pero pero para él era como un virus normal si no hubiéramos sabido que era el coronavirus habríamos pensado que era un virus normal con un poquito de fiebre dolor de cuerpo dolor de cabeza pero no más de ahí y a los tres días de dar el positivo empecé yo a sentir a sentirme rara pero yo no me pude hacer el test porque para entonces sólo hacían test a la gente que iba al hospital ya con con síntomas bastante graves y entonces yo no me hice un test pero empecé a toser un poquito de vez en cuando y yo no tose nunca así que entre que me encontraba un poquito mal y tenía unas décimas de fiebre no llegué a tener fiebre pero tenía como unas décimas y bueno eran como síntomas muy claros de que de que era el coronavirus además que Miquel lo había tenido pero a mí me duró pues eso tres cuatro días también los síntomas y luego se me fueron sí que es verdad que durante la semana siguiente los dos cuando ya se suponía que estábamos curados nos venía algo de vuelta como uy pues ahora tengo unas décimas cuando hacía dos días igual que ya no tenía nada de fiebre no entonces así estuvimos como on and off durante dos semanitas y luego ya bien los dos muy bien qué bueno y cómo os habéis organizado porque a ver debe haber sido difícil mantener las instancias de seguridad con vuestros hijos al principio fue dificilísimo porque porque claro era una situación nueva estábamos todos en casa tampoco se sabía porque Miquel lo tuvo pues hace casi un mes esto fue hace más de un mes no se sabía muy bien cuáles eran las medidas que había que tomar entonces lo hicimos más o menos pues como como íbamos pudiendo tampoco nos íbamos a aislar los dos y dejar a los niños que se busquen la vida no entonces dijimos mira intentamos estar pues lo más separados que podamos pero dentro de estar juntos además en ese entonces se decía que los niños no lo no se podían contagiar luego ya así que ha habido niños que sí que se han contagiado pero en ese entonces se decía que no y ay no sé si te he perdido me oyes sí estás si se ha ido un poco raro pero ya vale vale no sé yo yo he seguido hablando no sabía si se había cortado te decía que claro no nos íbamos a aislar los dos de los niños además que en ese entonces se decía que los niños no se podían contagiar entonces sí que intentamos mantener las distancias pero estando todos pues juntos y bueno y rogando a dios que que los niños no se contagiarán no que eso sí quedaba un poco de miedito pero bueno gracias a dios lo pasamos los dos bastante bien y bueno nos pudimos organizar y hablando de niños tú naciste en argentina la españa y ahora estás viviendo en inglaterra qué diferencia hay entre crecer en españa o en inglaterra a ver diferencias muchísimas yo crecí en bueno ya sólo crecer en españa depende donde crezcas es un mundo u otro porque si este es que creces en el norte o en el sur o en madrid o en las islas es muy diferente el tipo de vida o el tipo de de cultura no eso es un poco la riqueza que tiene que tiene el país yo me nací en argentina pero me crié en san sebastián y a los 14 años me fui a estudiar a un a un internado en francia entonces pasé un poco mi adolescencia en francia y después ya me vine a inglaterra en el 2003 me vine a inglaterra las diferencias son muchas la gente es diferente la comida es diferente el ritmo de vida es diferente o cómo ven la vida es diferente en cada sitio donde estés creo que eso es lo bonito también y si vas a los sitios nuevos con la mente súper abierta y sin intentar comparar dónde estás con dónde has estado abrazas la nueva cultura y la nueva forma de vivir de una manera completa y te adaptas te adaptas súper bien y luego yo en mi caso pues dentro de mí tengo un poquito de cada sitio porque al final se te va quedando un poco de cada lugar donde vives y se va formando tu personalidad y tu y tu manera de ver la vida y qué lugar prefieres o sea para cualquier preferencias tienes de cada sitio en mi caso estado mira yo he sacado la conclusión de que puedes estar en la ciudad más bonita del mundo o el país el mejor país del mundo que si no tienes gente con la que compartirlo no estás tan a gusto y si estás en una ciudad que igual no te gusta tanto pero tienes un montón de amigos o la familia o con quien compartir un café en la disfrutas mucho más entonces si me preguntas qué prefiero te voy a decir que prefiero vivir donde sea que esté la gente a la que quiero en este caso donde más gente tengo es en españa y en argentina que tengo muchísima familia y entonces es donde más disfruto que me da igual casi hasta salir a la calle porque quedamos en casa y hablando horas yo disfruto muchísimo si me hablas de ciudad de pues te voy a decir que depende también porque hay ha habido momentos de mi vida en los que he necesidad he necesitado como más tranquilidad y me ha gustado vivir en pues en una ciudad pues que igual no tuviera tanto tanta cosa no tanto coche o tanta gente o tantas posibilidades ahora por ejemplo estoy en londres que es una ciudad enorme que tiene muchísimas posibilidades y me ha coincidido con una etapa de mi vida en la que me apetece salir conocer hacer entonces ahora mismo es súper guay porque porque coincide lo que me apetece con la ciudad en la que estoy ha coincidido también pues que hubo una etapa por ejemplo que vivía en liverpool liverpool es una ciudad de inglaterra súper bonita antes no era tan bonita pero en los últimos años la han cambiado y la han hecho súper súper chula y muy interesante a nivel cultural también pero hubo una etapa en la que viví allí viví allí seis años y en una etapa a mí me apetecía hacer cosas y liverpool no tenía eso por ejemplo no hay muchos cines ni teatros ni restaurantes ahora ahora sí que es verdad que hay más pero en esa época no había y a mí me apetecía hacerlo entonces la ciudad se te queda como pequeña pero después tuve a mi primer hijo y lo que me apetecía era estar en casa más con con el niño y entonces ya me daba un poco igual que no hubiera tanto cine o tanto teatro o tanto restaurante sabes entonces depende un poco de las personas y de y de la etapa de mi vida en la que está yo por ejemplo nací en en barcelona de california y luego ahora marbella y entonces sí que se nota que por ejemplo en barcelona a la familia al lado de mi padre y en el marbella aquí tengo la familia al lado de mi madre aunque tengo un tengo un tío y una tía que viven en en california y entonces hemos tenido familia según donde íbamos pero si es verdad que precieras lejos claro y entonces al final pues había en california por ejemplo estábamos más lejos de todo el mundo entonces vamos mucho menos ya hombre lo que tiene california yo he vivido en los ángeles dos años ahora hace poquito y lo que tiene es el clima ese sol todo el año es una maravilla pero claro si no tienes con quién compartirlo no hay con quién hacer todos esos planes que se puede hacer cuando hace sol pues tampoco te llena del todo no entonces es un poquito mira lo ideal es un poquito aquí un poquito allá ir cambiando si tienes la posibilidad y disfrutar de donde estés porque cualquier lugar tiene cosas súper súper chulas bueno ahora en marbella estarás encantada también no porque el clima de marbella es muy parecido por eso el de california y sabemos que es actriz modelo y presentadora bueno y para nosotros nuestra versión favorita tuya es la de presentadora ya que has ayudado a la fundación presentando en una gala pero tú con qué profesión disfrutas más yo con la que más disfruto es con la de actriz desde siempre desde siempre es cuando dicen acción y estoy estoy dentro de otro personaje o ese personaje está en mí y estoy siendo ese personaje es un momento mágico mágico sí que es verdad que entre toma y toma y toma hay un montón de tiempo de espera en el que te aburres un poco y entonces no tiene esa cosa que por ejemplo tiene presentar cuando presentas pues tienes al público delante y es como es más dinámico no no sé la verdad es que me gustan todas lo de modelo no me gusta mucho tengo que decir de pequeña empecé con sí tú cuántos años tienes y 11 con 11 pues yo empecé con siete años de modelo y porque me encantaba maquillarme y vestirme y ser artista me encantaba la verdad es que me daba igual ser cantante modelo lo que sea yo cuando era pequeña quería ser artista y me daba igual y empecé de modelo y después con ya empecé de un poquito más mayor con 10 11 12 años y me ganaba un dinerito siendo modelo y lo hacía porque me gustaba porque me gustaba que me vistieran y me maquillaran y pues por ganarme un dinero no poquito pero pero bueno para mí era era mucho y ahí sí que lo disfrutaba pero ya de más mayor no he solido disfrutar especialmente el ser modelo me gusta más sabes que descubierto que me gusta más que me oigan a que me miren y cuando eres modelo es como que pues sólo te miran no y y dices hey que hay mucho más aquí dentro que no veis sólo mirándome y según me he ido haciendo más adulta he tenido esa necesidad de de expresar quién era yo y sólo con mi físico es imposible expresarlo no entonces ser modelo a mí nunca me ha me ha llenado siendo presentadora pues te llena más porque al final eres tú no y ya siendo actriz es la bomba porque conectas con todas las emociones dentro para preparar un personaje te conoces más tienes que entender al personaje no sé eso es todo un mundo que a mí me apasiona sí y no y y pues yo creo que qué suerte que deciste también ser modelo de actriz y presentadora porque porque si no lo que se perderían muchas gracias te cuento que yo con 11 años cuando tenía tu edad me apunté a la primera escuela de interpretación que había en san sebastián todos los demás tenían 19 20 21 y yo pensaba que era muy madura y muy mayor y yo con mis 11 añitos me fui a la escuela de interpretación porque porque me me gustaba yo quería ser actriz y desde tu edad empecé empecé a estudiar y me alegré mucho haber empezado tan pronto porque cuando me vino la oportunidad de poder ejercer de actriz ya a un nivel grande pues yo me había estado preparando desde pequeñita y me vino muy bien me vino muy bien es que bueno como he dicho antes has presentado en algunas galas pero te quería preguntar si has estado alguna vez en la casa global que sí bueno estuve todavía no estaba construida ahora creo que está mucho más avanzada de lo que está de lo que estaba cuando yo estuve yo estuve cuando estaba todo estaba tirado y como acababan de adquirir el lugar y fuimos a verlo me pareció una pasada el sitio me parece una idea espectacular poder tener en ese lugar tantas oportunidades para las familias que que si no no la no las tienen y aparte es un sitio que tiene una energía una luz con esa piscina con el sol que no sé me pareció una maravilla y tengo muchas ganas de verla terminada y verla ya funcionando no que al final es lo que queremos todos que funcione ya a full y ver a todos los niños y a todas las familias están disfrutando del lugar y es muy bonito y además está a punto de abrir y si no tú habrás estado no estando allí en marbella has estado mucho y yo está varias veces para ayudar a prepararlo todo si no no a ver si abren prontito y ahora con los a ahora mismo hay muchos niños que no están pudiendo recibir las terapias que necesitan porque por el coronavirus todo está cerrado y por eso necesitamos que se abra pronto y bueno y por eso es tan duro que hay que y por eso y cuando se abra por eso vamos a tener que abrirlo lo más rápido posible para poder para que puedan recibir las terapias que necesitan y mira yo tengo tres hijos que están sanos o casi 100% sanos aunque decir que mi hijo mediano se partió el brazo el otro día jugando en casa los dos huesos del brazo jugando en casa fue una odisea ir al hospital por todo cómo están las cosas pero bueno a lo que voy que están casi 100% sanos y es duro tenerles en casa así que no me quiero ni imaginar lo duro que tiene que estar siendo para las familias que tienen que tienen niños que tienen necesidades especiales que además necesitan terapia y que no la pueden tener deseo que abran pronto porque me parece me parece una necesidad básica y a veces dices no sé si es peor el remedio que la enfermedad no sé si les hace más mal estar aislados en casa sin recibir lo que necesitan o arriesgarse no sé yo no lo voy a juzgar pero espero que espero que pronto puedan 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 tener lo que lo que les hace falta porque mi hermano tiene tiene un síndrome que se llama prader willy y luego pegan pero hay niños que pues que no que tienen también otros síndromes y en vez de estar avanzando se están yendo por para atrás y entonces está pues eso pues no no está les está afectando mucho y no permiten ir a sus casas a hacerles las terapias tampoco no si no no pues es que es tremendo es tremendo bueno y si alguien quiere ayudar en la bio que hay un link que da la donación y también aquí tenemos no sé si lo veis que pone recaudación de fondos en directo y ahí podéis ayudar también si queréis si yo también voy a pedir a la gente que nos está viendo que que ayude a veces decimos no voy a dar poquito no nos sirve para nada pero está comprobado que aunque sean yo que sé cinco euros diez euros un euro si te apetece todo suma y cuando estás cerca de las necesidades te das cuenta te das cuenta de lo importante que es que todos ayudemos no es el mejor momento tampoco para pedir para pedir ayuda económica porque hay muchísima gente o que lo está pasando mal ahora económicamente o que está muy preocupada por cómo va va a pasarlo económicamente poco a poco cuando volvamos a la vida normal no entonces no es el mejor momento para pedir dinero pero yo creo que todos tenemos dentro ganas de ayudar en todo lo que podamos creo que está en la naturaleza del ser humano creo que se demuestra muchas veces muchas veces dicen no nuestra naturaleza es es mala o nuestro instinto no es bueno no yo yo creo todo lo contrario yo creo que si tú vas andando por la calle y alguien se cae al lado tu instinto inmediatamente el de cualquiera de nosotros es ir y levantarle creo que nuestro instinto nos pide ayudar dentro de lo que podamos y bueno y esta es una oportunidad que está ahora mismo al alcance de vuestra mano si queréis ayudar aquí está con lo que sea para ayudar a las terapias a la casa a lo que sea ayuda y todos unidos pues poco a poco iremos solucionando problemas o intentándolo sí y ahora mismo por lo que veo llevamos ya 105 euros así que muchísimas gracias ay mira qué bien muchas gracias y aquí tenemos una pregunta enviada de michael arteta fans cuando os conocisteis michael y tú pues mira nos conocimos en diciembre del 2002 tú le habías nacido no no pues en diciembre del 2002 y empezamos a ser novios en febrero del 2003 o sea los tres meses de conocernos y nos conocimos en san sebastián porque él se crió también en san sebastián como yo pero nunca nos habíamos encontrado hasta las navidades del 2002 que yo fui a pasar la navidad con mi familia y él fue a pasar la navidad con la suya y bueno y por casualidades del destino nos nos encontramos ahí qué fuerte pues sí olga castillo 21 pregunta qué recuerdas de tu etapa de miss españa y si te dieron alguna réplica de la corona de la banda tengo una réplica de la corona y tengo la banda réplica de la banda no la banda que me encanta tenerlas por cierto y que recuerdo recuerdo muchísimas cosas también es verdad que hay muchas cosas que se me han olvidado porque fue un año tan frenético en el que de repente yo pasé un día a ser una estudiante de último año de secundaria en francia en un internado una chica totalmente normal a al día siguiente ser famosa en toda españa estar en las portadas de los periódicos en televisión me conocía todo el mundo fue un cambio tan grande y a partir de ahí empecé a trabajar todos los días de domingo a domingo trabajaba en cada ciudades diferentes de españa cogía aviones todos los días dormía en hoteles y era un ritmo tan grande que hay un montón de cosas que se me han olvidado me he encontrado con gente con la que coincidí en ese año que yo ni me acordaba y ni me acordaba en sitios en los que he estado pero sí que tengo recuerdos marcados de cosas porque fue un año muy intenso muy intenso lo que más recuerdo es que como te digo yo me creía muy madura pero pero me di cuenta que igual era madura para mi edad pero pero no tanto y recuerdo sobre todo mis sentimientos mis sensaciones y las sensaciones de mi familia es lo que más recuerdo más que las cosas que viví recuerdo pues cuando volvía a casa y hablaba con mi familia eso lo tengo lo tengo muy presente porque lo viví muy muy en conexión con mi familia todo todo lo compartía con ellos y eso fue súper bonito y bueno ahora tenemos una otra pregunta de perdonar si lo pronuncio mal al mudena al mudena y pregunta si tienes algún sueño por cumplir sí sí la verdad es que los sueños así que tenía se me han cumplido todos tengo la suerte de que se me han cumplido todos y con creces mucho más grandes y mucho más rápido de lo que yo habría llegado a imaginarme quizás el sueño que me queda ahora es poder compaginarlo todo he llegado a un punto muy alto en mi profesión he llegado a un punto a un punto muy alto en mi vida personal tengo un matrimonio súper bonito tengo una relación con mis hijos súper bonita y tengo un trabajo que me apasiona pero compaginarlo todo para poder dar toda la parte de mí que me apetece a todas esas cosas y me he olvidado el cuarto punto que es mi familia que tengo una familia maravillosa pero compaginarlo todo es muy difícil muy difícil dedicar todo el tiempo que yo quiero a mis hijos y a la vez todo el tiempo que yo quiero a mi trabajo y a la vez todo el tiempo que yo quiero a mi familia y a la vez todo el tiempo que yo quiero a mi marido es prácticamente imposible para mí entonces mi sueño es que llegue un momento en el que pueda disfrutarlo de todo a la vez y sin sentir que me estoy perdiendo un poquito de aquí o un poquito de allá eso es lo único que me queda pero no voy a ser exigente ni lo voy a exigir para allá a Dios o al universo o a quien me lo vaya a dar porque de momento me ha dado mucho y estoy disfrutando mucho también de donde estoy así que bueno si llega, llegará Sí, imagino que habrá mucha gente mi madre también en plan quieres darle todo el tiempo que quieres a todo lo que quieres y al final es muy difícil Es muy difícil, es muy difícil creo que hay un truco importante que es a quien le estés dando tu tiempo hacerlo con toda la intención del mundo como elección, no como obligación así todo lo que te estás perdiendo nunca te arrepientes de lo que te has perdido porque tú has elegido darle tu tiempo a quien tú querías o a lo que tú querías sí que es verdad que hay personas que por obligación tienen que hacer según qué cosas y no pueden estar con quien quieren o donde quieren pero si tienes la posibilidad elige y elige con todo y así nunca te arrepientes y por lo menos en lo que estás lo disfrutas Pues mi madre me está diciendo ahora mismo que es un muy buen consejo Me alegro Bueno, pues ahora empezaremos con las preguntas rápidas que les hacemos a todos los Global Geekers Vale Y tienes que contestar con lo primero que se te venga a la cabeza Uf, estoy malísima yo para esto yo me enrollo mucho contestando pero vale, lo intento A ver, pues la primera ¿Cuál es tu palabra favorita? La primera que se me viene a la cabeza es mamá pero seguro que hay un montón más que me gustan pero mamá me encanta, me encanta escucharla ¿Y cuál es la que menos te gusta? Son dos No me gusta nada escuchar, no puedo Me pone muy nerviosa Muy nerviosa ¿Puedo explicar mi respuesta? ¿O tiene que ser así rápida? No, no, no La respuesta la puedes explicar Ah, vale, pues eso Que no Me pone muy nerviosa escuchar no puedo porque yo creo que siempre se puede No es no puedo Es no quiero pasar por esto para conseguirlo O no quiero esperar el tiempo que hace falta para conseguirlo O no quiero sacrificar lo que sea para conseguirlo Pero no es no puedo Y no me gusta nada escuchar eso No me gusta Y en una sola palabra ¿Qué significa para ti ser Global Geekers? En una palabra Mira que es difícil esto Voy a decir Responsabilidad Pero también voy a decir honor Orgullo Y Pero bueno, sobre todo responsabilidad Creo que cuando eres un Global Gifter Cuando tienes el honor De ser un Global Gifter Hey Mira, no me la he puesto Porque no la tengo yo Que la tengo en España Pero si no me la habría puesto la camiseta Creo que cuando tienes el honor De ser un Global Gifter Y representar a una Familia Y una organización Tan Tan seria Y tan llena Y tan llena de amor Por los demás Creo que tienes que tener Asumir la responsabilidad Que vayas donde vayas Y siempre que puedas Utilizar tu voz Para mandar el mensaje O para intentar Ayudar O para que más gente Se interese Por lo que estamos haciendo Porque Porque ayuda muchísimo Muchísimo Y es una maravilla Formar parte De una organización Que ayuda tanto A familias Pues como me alegro Yo de formar parte También ¿Qué es lo que más Te gusta hacer en casa? Lo que más me gusta Hacer en casa Así de cosas de la casa Dices Las tareas No sé En general En general Lo que más me gusta De estar en casa Es estar en el sofá Apiñada Con mis hijos Y mi marido Y bueno Y ahora tenemos perro Que creo que He cometido una locura Pero bueno Apiñados todos Haciendo algo Estar en el sofá Me encanta Y de tareas de la casa Me gusta mucho Pasar la aspiradora Y así en la moqueta Dejar líneas Líneas así perfectitas Me relaja un montón Me gusta mucho Nosotros también Tenemos un perro Desde hace Tres semanas ¿Ah sí? ¿Y? Sí Y pues nos lo Estamos que nos lo comemos ¿Pero es cachorrito? Sí Golden El mío no es cachorro Porque ya Bueno Llego a meter Un cachorro En casa Y me muero Es un poquito más mayor Y está entrenado O sea Nos hemos saltado Toda esa etapa De destroce De casa Pero es que Nos hemos enamorado Nos hemos enamorado Del perrito Pero bueno Disfrútalo ¿Eh? Un golden ¡Qué bonito! Eso haré ¿Y ¿Qué sonido Es el que más Te gusta? El del mar Eso no tengo Ninguna duda Me encanta Me encanta El mar bravo Y el mar tranquilo O cuando estoy Dentro del mar Me encanta Me encanta El sonido del mar En Londres Lo he hecho Mucho de menos Por cierto A mí lo que me encanta Es meter las orejas Debajo del agua Y que como que No se te escuche nada Y se me hace Da una paz ¿Verdad? Que me gusta ¿Y cuál es el sonido Que menos te gusta? No me gusta Escuchar a mucha gente Hablar a la vez En lugares O en reuniones O así Cuando estoy en sitios Así con mucha gente Y mucha gente habla Y muy alto No me No me gusta ¿Y cuál es tu comida Favorita? Te voy a decir la pasta La pasta en general Los espaguetis Los macarrones Los gnocchi Los ravioli La pizza La lasaña Todo lo que es pasta Me apasiona Yo creo que lo mismo La pasta Y luego están los postres Que claro Sí Eso es otro Sí Eso es otro Otro departamento ¿No? Y ¿Qué es lo primero Que vas a hacer Cuando volvamos A la vida normal? Bueno Pues yo creo Que viajar Iremos a España Y Y si puedo Reunir A A familia Y amigos Durante unos días Y Y achucharnos mucho Porque estoy De las llamadas Por Por Todo tipo De plataformas De llamadas Online Que yo ni conocía Que no había oído hablar En mi vida Estoy un poco cansada De hablar así Y me apetece mucho Viajar Y Estar con Con mi gente Es lo que más me apetece La verdad De lo demás Tampoco hay mucho Que me apetezca La verdad Es que me ha venido Muy bien Que se parara Que se parara El mundo Sé que es una situación En muchos aspectos Negativa Pero Para la cuestión De parar un poco Y que Y tener Calma Pues lo estoy Disfrutando mucho Eso Volver al ritmo Frenético Del día a día Eso no me apetece mucho Voy a ver A ver cómo lo hago ¿Qué piensas Que es lo más importante Que estamos aprendiendo De esta situación? Pues quizás eso Quizás para todos Ha sido De repente Darte cuenta Del ritmo Que llevábamos De Bueno Los niños Es levantarse pronto Ir al colegio De asignatura En asignatura Comer Volver a asignatura Recreo Después del cole Actividad extraescolar Hacer los deberes Duchar Cenar rápido Porque ir al colegio Y así día tras día Día tras día Para los adultos Igual Ir a trabajar O ir a la universidad O ir a donde sea Volver Comer Rápido Que tenga una reunión O lo que sea Ir al gimnasio Luego el fin de semana Bueno hay que llenar las horas Tengo que aprovechar Que no tengo nada que hacer Entonces lo aprovecho No estoy sin hacer nada Y si estoy sin hacer nada Estoy pensando Jo pues ya es domingo Imagina Y esto Tengo un ritmo Súper frenético Y de repente ahora Que nos hemos visto Todos obligados A frenar Aunque muchos Estemos Con el colegio En casa Y trabajando Pero hemos frenado mucho Y estoy segura Que todos Dentro de nosotros Hemos sentido Un poquito más De paz De lo que sentíamos Antes O por lo menos Estamos viendo La realidad Desde otro punto De vista Sí Creo que es un poco Como un momento De introspección Y como una pausa En el tiempo Es una muy buena oportunidad Para empezar Algo O dejar de hacer algo O terminar algo O no sé Me parece una muy buena oportunidad Eso creo que es lo positivo De O una de las cosas positivas De toda esta situación Sí ¿Qué es lo que te hace sonreír? Joder Hay un montón de cosas Quizás lo que más Los actos de ternura Inocentes Sobre todo De los niños Cuando Cuando desde esa inocencia Hacen algo Bonito O algo así Cariñoso Me Me enternece mucho Bueno Y hablando de sonreír Estamos trabajando En un proyecto Llamado One Heart En el que haremos Un fondo de ayuda Para todas aquellas ONGs Alrededor del mundo Que la puedan necesitar Y era para que la gente Lo supiese un poco Que también vamos a poner Un post Así que Y ahí lo Lo explicaremos Todo un poco Eso es Que bueno Que Global Gift No solo recauda fondos Para Para ellos mismos Sino que Sino lo que hacemos En En todas Las galas Y en los proyectos Y en todas estas cosas Que hacemos Es Intentar conseguir Todo el dinero Que se pueda De cualquier lado Que se pueda Y Y bueno Y repartirlo Repartirlo en organizaciones O En gente Y da igual el país Da igual la ciudad Porque al final Global Gift Es Global ¿No? Y al final Todos Todos somos Iguales Y todos somos Lo mismo Sí Pues Muchísimas gracias Por estar aquí Ha sido un honor Y no olvidéis Visitar la web De la Casa Global Gift www Casa Global Gift Gifts.org Así es Muchísimas gracias A ti Guapa Por entrevistarme También Y por hacerme Unas preguntas Tan bonitas Con esa cara Tan dulce Que tienes Y ha sido Un placer Y un honor Estar aquí Y sí Iré Iré a la casa A la casa Global Gift En cuanto pueda Y animo A todas las personas También Como tú Que si quieren Interesarse un poquito Más Sobre Sobre lo que Hacemos O lo que hay Que Ahora que hay tiempo No hay mucha Información online Pues a ver Si nos conocemos Cuando pases Por la casa Global Gift A ver A ver Seguro que sí Seguro que sí Pues un beso Bueno Un besito Una buena semana Igualmente Un besito a todos Chao Adiós Adiós Adiós